A una semana de celebrarse las elecciones 2024 en México, donde se elegirá un presidente o presidenta de la República Mexicana, 128 cargos de senadoras y senadores, así como 500 cargos de diputadas y diputados, entre otros cargos a elegirse como alcaldes municipales, surge la duda entre las personas que no renovaron su credencial para votar si podrán hacerlo. De acuerdo con el Consejo General del INE, se aprobó la extensión del periodo de vigencia, esto para garantizar la participación de más ciudadanos en los comicios. Para aquellos que no asistieron a renovar la credencial para votar, podrán por esta ocasión asistir a emitir su voto y serán incluidos en las listas nominales. El Consejo General del Instituto Nacional aprobó o acordó que todas las credenciales que vencieron el 31 de diciembre del 2023, mantengan su vigencia hasta el día de la jornada electoral, es decir, todos estos ciudadanos pueden acudir el día de la jornada electoral el 2 de junio a ejercer su voto. Sabemos que los ciudadanos luego no pueden acudir al módulo a hacer un trámite de reposición y todo eso, entonces es el beneficio que van a tener que si no su credencial es 2023, van a poder ejercer el voto. Y sí, la recomendación es que posterior a la jornada electoral hagan su actualización, acudan al módulo y renueven su credencial para que estén vigentes. La vocal del Registro Federal de Electores Distrito 06 declaró que en Cajeme son 7.800 personas con credencial vencida y en Sonora un total de 50.702 personas en la misma situación, mientras que a nivel nacional se habla de 3.861.567 credenciales vencidas. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.